Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, entonces vamos a dejar por aquí este video, esta videoconferencia Estamos empezando a grabar ya que la mayoría pudo conectarse Y les vamos a mostrar un poco el entorno de web Entonces está el menú en la parte superior Para conectar al audio se va a Inicio Rápido y se va a este botón que dice Conectar al audio Aquí dice Conectar al audio porque obviamente yo ya estoy conectado Pero a usted le va a aparecer Conectar al audio Y tiene que buscar de las tres opciones que le aparecen llamar usando la computadora Si lo hace desde el smartphone en la esquina inferior izquierda Le debiera aparecer un botoncito que tiene la forma de un micrófono Y que tiene la forma de un auricular en el otro extremo Y ahí actívelos para poder hablar y para poder escuchar Eso es si lo hace desde el smartphone Y desde la computadora pues entonces a la par de su nombre Del lado izquierdo abajo de donde está mi imagen en la cámara Le aparecen los botoncitos de la camarita El botón del audio Y le aparece el botón de la manita para que usted pueda levantar la mano Ese botón sirve si usted quiere interrumpir y quiere preguntar algo O si quiere pelear con Axel puede apagar ese botoncito Y entonces se nos pelea con la familia Entonces ese sirve como para que yo sepa que usted quiere preguntar algo en la reunión Exactamente igual que lo hacemos en clase ¿verdad? Aunque hay algunos profesores que a veces no nos leen la palabra Pero aquí sí, ¿verdad? Si no puede habilitar usted su micrófono Lo ideal sería que todo esté deshabilitado Para que no se escuche eco Y cuando usted quiera hablar pues lo habilita con el botoncito que tiene el micrófono Y una línea ahí atravesada Eso significa que está deshabilitado Y lo presiona para que ya quede activo ¿Verdad? Aquí en la parte superior vean Desaparece un botón que dice chat Se hace clic sobre chat Aparecen los mensajes de todos Solo que hay que tener mucho cuidado Porque miren En la parte inferior dice enviará Si usted hace clic sobre enviará Le aparecen todos ¿Verdad? Eso significa que el mensaje que usted va a enviar Lo van a ver todos O usted le puede escribir de forma directa a uno de los participantes ¿Verdad? Entonces a veces pasa que le escriben sin querer a alguien en la videoconferencia Pasa regularmente Por ejemplo en la videoconferencia anterior Alguien me estaba escribiendo a mí Pensando que le estaba escribiendo al profesor Entonces era porque Como yo aparecía como FACTI Universidad Galileo Pensó que ese era el profesor Entonces hay que verificar allí Que podamos Destabilizar el micrófono a lleno Porque había un sonido ahí detrás ¿Verdad? Entonces Si es elemental que desactivemos los micrófonos Porque si no se escucha todo lo que usted dice Y créanme que se escucha de todo O sea Hemos hecho más de 50 videoconferencias Bueno, tal vez más de 100 Tal vez ahorita Y hemos escuchado algunas cosas raras Entonces tengan cuidado ahí con su micrófono ¿Verdad? Porque lo escuchamos Lo escuchamos todos ¿Verdad? Sheila Lo estoy grabando acá Y después le vamos a mostrar el video Para que ella sepa cómo conectarse Porque se conectó de última en su videoconferencia Y ya no tuvo éxito con ella ¿Sí? Bueno Entonces Vamos a comentar Daniel ya se pudo conectar Háblenos por favor Está usted allí Sí, ya lo pude conectar Pero lo tuve que hacer desde el teléfono No, en la computadora ya no pude Bueno Entonces Otra cosa importante El día de mañana jueves Por la tarde Yo voy a estar libre Toda la tarde Entonces Alguien puede mandar un mensajito En el WhatsApp Axel Hagamos una prueba de conexión Y podemos probar Conectar desde la computadora Si ahorita Jenner Ya está conectado Desde su teléfono Pues dejémoslo aquí Para aprovechar el tiempo Y mañana podemos hacer una prueba Desde la computadora ¿Le parece Jenner? Luis, usted me escucha ahorita Gracias ¿Quién habla? Jacqueline Ya lo escucho Jacqueline Sí, dale Perfecto Ahí estamos Bueno Entonces vamos a comenzar Con el tema del día de hoy Y el tema Que nos correspondía O que corresponde El día de hoy Es hablar acerca De Google Analytics Dejamos Analytics Por En la videoconferencia Y no se los puse dentro El contenido en el curso Por la sencilla razón Que en el curso Hay más teoría O más texto Que Lo práctico Porque Mejor dejo esta parte Para acá Para las videoconferencias Y como aquí No lo grabamos Entonces Les va a quedar El video De la videoconferencia Con lo que yo voy a estar Haciendo ahorita Ahorita va a cambiar La pantalla Porque yo voy a compartir Mi pantalla Para que ustedes vean Lo que estamos trabajando Ya ven todos Mi pantalla ¿Verdad? Sí Perfecto Entonces Excelente Entonces Vean Google Tiene esta herramienta Sensacional Que se llama Google Analytics Que sirve para Llevar un registro O medir O obtener Información Acerca de los sitios Web Pongamos Un internacional Al finalizar El curso Este Y el de Marketing Digital Usted debiera Lograr lo siguiente Poder Tener una estrategia De Marketing Digital En la cual Usted va a usar Redes sociales Para orientar A la gente Hacia su sitio web ¿Verdad? Y entonces Usted lo hace perfecto Hace el anuncio En el Facebook Eso lo va a aprender En el Marketing Digital O lo podemos ver Inclusive en este curso En la semana Número 3 Y el anuncio Lo va a redireccionar A usted Hacia la página web Entonces En el caso de Facebook Facebook tiene una Su herramienta Que se llama Fixer Que usted lo opera En la página web En el código De la página Y automáticamente Todos los datos Del sitio web Son transmitidos Hacia el monitor Con las estadísticas De Facebook Y entonces Usted puede saber Cuántos usuarios Se conectaron A qué hora Se conectaron Cuántos eran mujeres Cuántos eran hombres En el país Desde donde usted Se conectó Y eso le va a ayudar Para que usted Sepa Y pueda reorientar Su estrategia Dependiendo Del tipo De usuario O del usuario Que está conectando ¿Verdad? En el caso de Google Esto se puede hacer De forma abierta Para todos los sitios web Y entonces Lo que Hace Google Es Usted se registra En Analytics No es necesario Que lo haga hoy Porque como está Viendo la videoconferencia Entonces Lo puede hacer después Viendo el video De esta videoconferencia O un tutorial Que tenemos Por ahí en YouTube Que les vamos a poner El link Para que puedan Hacer el ejercicio Pero entonces Al registrarse En Google Analytics Analytics Le va a dar Un código Que usted Tiene que pegar En la página web Y automáticamente Cuando usted Pega el código El sitio web Empieza A transmitir Información Hacia la plataforma De Google Para que usted Pueda obtener Resultados Y que Basándose en esos resultados Pueda Tomar decisión Pensemos En el siguiente escenario Yo les pedí a ustedes Esta semana Que llenaran La matriz Voy a personas Que esto es La Contraparte Digamos así Del target Porque exactamente Como lo encontraron Ustedes en el texto Antes hablaba solamente De segmentación Y hablábamos De segmentación Psicográfica Segmentación geográfica Conductual Etcétera Pero este entorno Ya cambió Y ahora necesitamos Conocer muchas más cosas De nuestros clientes Porque entonces Si yo sé O creo Un perfil De cliente Usted tiene una bendición Ahora en el caso Del internet Porque usted puede escoger Quienes son los clientes Que usted quiere ¿Verdad? Tuvimos mucho éxito En una maestría Ahorita En donde se inscribieron Más de 80 alumnos Porque cuando se hizo El marketing digital Aquí en Paxi Se orientó El marketing Para este grupo No quiere decir Que las demás secciones No fueran importantes ¿Verdad? Sino Que ese Lo teníamos un poco bajo En cantidad de estudiantes Y al final Se inscribieron Más de los que queríamos Entonces La estrategia Le va a funcionar A usted Siempre y cuando Usted tenga bien claro Hacia donde se quiere Y ahora Entonces Para hacer El ejercicio Vea usted Voy a entrar yo Necesito una cuenta De Gmail Conmigo En este curso Y después Le va a tocar Marketing digital Puede ser Que le toque Con la ingeniera Sandra Gones O que le toque Conmigo Pero los dos Prácticamente Hablamos De lo mismo Entonces Necesitamos Una cuenta De Gmail Para podernos registrar Entonces El paso uno Sería Que usted va Al sitio web Analytics Punto google Punto com Y entonces Le va a aparecer Un espacio Para que usted Se registre Voy a usar Una cuenta Que acabamos De registrar En este momento Que acabamos De crear Solamente Para el ejercicio Porque si yo uso Mi cuenta De Gmail Ahí aparece El análisis Porque yo lo uso Y entonces Usted no lo va a ver De forma Desde el inicio Digamos ¿Verdad? Me voy a conectar Con otra cuenta Entonces Me voy a pedir La contraseña Recuerden que esto Les va a quedar Grabado Entonces Si usted Por ejemplo Necesita desconectarse A las 10 en punto Entonces Usted puede desconectar Y después Ve usted el video Vamos a darle aquí Cerrar Ve usted el video En referido Ya desconectó Y la conexión Posiblemente El error Que apareció En pantalla Se debe A que estamos Usando El navegador Edge Para hacer La prueba Entonces Nos vamos a pasar Para 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 Pro Licenciado Una pregunta Sí Fíjese Que yo Como Pues Si Si me desconectara A las 10 Como a que horas Pasaría Asistencia Para saber De que yo Estuve O desde ahorita Que ya me tiene Información Es una maravilla Y ahorita Lleva un registro De a que hora Se conectó Y a que hora Se desconecta Entonces Después ya sacó Un reporte Y ahí ya Podemos ver Muchísimas Gracias Aquí ya está Apareciendo En pantalla Les voy a mostrar El entorno Para que sepan A donde vamos a ir Desde aquí Puede administrar La analítica Del portal web Aquí dice Mire Cantidad de usuarios Conectados O la gente Que se ha conectado En los últimos 7 días Dice 25 El total De sesiones Son 37 O sea De esos 25 usuarios Algunos Repitieron La conexión Y el porcentaje De rebote Dice 78 38 Eso que significa Que la tasa De rebote Mire Eso es un tema De esta semana La cantidad De usuarios Que se conectan Al sitio web E inmediatamente Se instalen Porque el porcentaje Es tan alto Porque Hemos estado Usando el sitio ZonaHumana.com Para hacer Varios ejercicios En los cursos Que estamos impartiendo De forma presencial Entonces El alumno No se mete A explorar la página Sino que Solamente se mete Al sitio Porque yo les digo Ingresen a ZonaHumana.com Para hacer tal cosa Y luego Resaló Entonces A eso se refiere Que esa tasa De rebote Es tan alta Y dice Duración de la sesión Acá Un minuto Con 32 segundos Entonces Google Le lleva a usted Unas estadísticas Inocacionales Por ejemplo Si usted va a abrir A su teléfono Le vamos a pedir Favor aquí A una de sus compañeros Que está aquí En frente Que se conecte Al sitio Desde su teléfono ZonaHumana.com Y entonces Voy a venir yo Entra a su navegador Por Y me voy a venir Al monitor Que aparece aquí Del lado izquierdo A la opción Que dice En tiempo real Y le voy a dar Clic en Misión general En ese momento No aparece Ningún usuario Conectado Que ya todavía No se ha terminado De conectar ZonaHumana.com Esto es a donde Tenemos que llegar Ahorita vamos a Equisar el procedimiento De conectar Ya hay dos usuarios Conectados Algunos de ustedes De haber conectado Desde su computadora ¿Alguien ya lo hizo? Ya hay cuatro O cinco Correcto Perfecto Entonces Miren pues Aquí me están diciendo O la plataforma Me está indicando A mí Que los usuarios Que se conectaron A ZonaHumana Son cinco Y que esos cinco Están conectados Desde el móvil Si alguien se conectara De esos cinco Desde la computadora Le va a aparecer 80% en el móvil Y 20% en el ordenador Vean Ahí aparecen seis Y ya empezaron A aparecer Las estadísticas En 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 naranja Para los que están Conectados A su ordenador Ya hay siete Acá Aparece por minuto Voy a quitar mi imagen Aparece la conexión Por segundo Aparece el origen Alguien se está conectando Desde San Marcos ¿Quién está Desde San Marcos? Desde Tapachula Dice ¿Quién está hasta allá? Malacatán En Malacatán ¿Quién está en Malacatán? Cuénteme Listo Con una pregunta La dirección es Zona Humana Sí Zona Humana Punto Entonces Imagínense Lo importante De la herramienta A la hora De estar transmitiéndole Esta información ¿Por qué? Porque usted sabe Desde dónde Se está conectando La gente Las fuentes de tráfico El contenido De la página Que es la que más Se visita Digamos ¿Verdad? Aquí ya Dice usuarios Activos Ya hay trece Y dos Están en la página Principal Y alguien se metió A la pestaña Que dice Comercio y Mercadeo Miren Aquí aparece Uno de los 14 que están Ya conectados Dice que se conectó A Comercio y Mercadeo Ya Y todo eso Se guarda Entonces Alguien me decía Hoy en la clase presencial Porque vi esta clase De forma presencial Hoy Miren Pero si usted está tomando Alguien ya se metió A quienes somos Miren Y en Comercio y Mercadeo Hay tres Pero un estudiante Me decía Mire Ángel Y si yo estoy pegando Un código de Google En mi página No le estoy dando acceso A todo lo del portal Por supuesto que sí ¿Verdad? Pero es como que Yo le diera acceso A mi sitio A mi casa Digamos Al doctor Iván Echeverría Que es el decano De la facultad Él no va a llegar Con intenciones De irme a quitar algo Al contrario Va a llegar Con intenciones De aportar algo ¿Verdad? Entonces A mí me da pena Poner el código De Google En mis páginas Porque simple y sencillamente Esto me está ayudando a mí Vean Ya hay seis En la página principal Dos En Comercio y Mercadeo Dos En oferta laboral Dos En Quienes Tomos Hay algunos ya En la plataforma CEUS Que es una Una plataforma Exactamente igual Que el que es ¿Verdad? Entonces Ustedes de aquí Pueden llevar estadísticas Completas Acerca del 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 sitio web ¿Verdad? ¿Cómo hace usted Para generar El código? Vamos a ver por aquí En la parte De la administración Vean Estoy yendo al lado izquierdo Y me voy a ir Voy a ir a la página principal Ya hay 17 Arica Ah Hay usuarios Miren que interesante Esto Porque me apareció Alguien conectado De México Dice Lo tomó Google Como Vamos a ver Vamos a ver El mapa otra vez Sí Seguramente Alguien que está En Tapachula Está más para Está más cerca De la frontera Que Para este lado Y entonces Me lo marcó Hace unos minutos Como que fuera Como que estuviera Sobre territorio Voy a ir a la parte De la Administración ¿Verdad? Estoy en el botón De administración Y en la parte Central Aquí Dice En la parte Central Dice Información de Seguimiento Le voy a dar Clic en Información de Seguimiento Y aquí dice Miren Código de Seguimiento Este código Que usted ve Acá Es un código Estándar Es un código De analítica Web ¿Me alcanzan a ver? Este es el código Que yo tengo que pegar En la página web Que es Con la cual Quiero yo Comenzar a transmitir La página En la que quiero conectar ¿Qué sucede Por ejemplo Si mi portal Por ejemplo Galileo.edu Tiene una página Principal Que es la página Index Cuando usted Entra a Galileo.edu Y después Si usted se mete A fax Entonces le aparece En el navegador Miren los casos Esta es la página Principal Galileo.edu Y si yo entro A una facultad Siga Viendo acá arriba Por favor En la parte De la navegación Si yo entro A una facultad Por ejemplo A fax Que es la facultad A la que usted Aparece O a la que usted Pertenece Ahora dice Galileo.edu Diagonal fax Eso significa Que el código Lo tengo que ir pegando Yo en cada una De las subpáginas Si quisiera obtener Información Específicamente De esta página ¿Sí? Voy a Regretar aquí Y aquí me aparece Miren La opción Solo lo marco Lo copio Y eso lo tengo Que ir a pegar Acá dice Este es el código De seguimiento De la etiqueta Global Del sitio GTA.js De esta propiedad Copie y pegue Este código En el primer elemento De todas las páginas Web De las que quiera Realizar un seguimiento Si ya tiene Una etiqueta Global Del sitio En su página Solo debe añadir La línea Confi Del siguiente Fragmento Entonces eso es Por si usted Ya había puesto O ya tenía Una línea De Analytics O un código Dentro de la página Y entonces Solo habría que cambiar Pero Esto se los vamos a explicar Con mucho Detenimiento En el tutorial Que estamos queriendo Entonces miren Voy a regresar aquí Y aquí arriba Desaparece Otro ID de seguimiento Una de las tareas Que van a tener que hacer Ustedes En la próxima semana Será Investigar sitios Web Donde van a poder Hacer un registro De sus páginas ¿Verdad? Y Van a encontrarse Muchas En donde Se pueden Hacer Instalaciones De CMS Los CMS Eso significa Content Management System O sistemas De administración De contenido Son plataformas Para crear Páginas web Donde ya todo Está prácticamente Construido Y lo único Que tiene que hacer Usted Es diseñar El contenido De la página ¿Verdad? Entonces Es como que usted Ya tenga la estructura Y usted ya solo decide Qué imágenes Quiere exponer Dónde Qué títulos Quiere exponer Qué texto Es el que quiere agregar Etcétera ¿Verdad? Entonces Esos Esas herramientas Regularmente Traen un espacio Para que usted Solamente ponga El ID De seguimiento Un ejemplo De esto Puede buscarlo Usted En internet Es La herramienta Wordpress Galileo.edu Está hecho Con esta herramienta Que se llama Wordpress Entonces usted En la página Web de Galileo No hay que poner Todo este código Que aparece Acá abajo En el tool Lo único Que le va a pedir En el portal Es este Código que aparece Que es único Para cada uno De los usuarios ¿Verdad? Entonces La relación O en este caso La importancia De la generación De las métricas Son las que le van a ayudar A usted A poder Obtener información Útil Como por ejemplo Tasa de rebote Que ya explicamos La cantidad de usuarios Que vienen Que se conectan Al sitio web Y Que se salen Entonces La tasa de rebote Debería ser igual ¿A cuánto? A cero O sea Cada usuario Que se mete Al sitio web Algo de vera De explorar Para que entonces No tenga el problema Yo de que se estén Desconectando O Identificar Realmente Cuál es La razón Por la que se Desconectan Les voy a poner Un ejemplo Hace poco Asesoramos A una empresa ¿Verdad? Y Resulta que tenían Dentro de sus De su catálogo De productos En el sitio web Tenían Un Tenían productos ¿Verdad? Y resulta que Gracias Análisis Pudimos Identificar Que la tasa De rebote Era de la Página Donde estaban Los productos O sea La gente Entraba Le parecía Muy interesante El sitio Le gustaba La página Pero cuando Llegaban A la página Donde estaban Los precios De los productos Ahí se retiraban ¿Eso qué significa? Que el precio De los productos Era demasiado Alto Y que entonces Muy bonito Podía ser Todo Pero si el precio Es muy alto La gente Tal vez no estaba En disposición De quererlo pagar Y entonces Lo que tuvo que hacer La empresa Fue tomar una decisión Para entrar En una estrategia De precios ¿Verdad? Donde tuvieron que Hacer algunos ajustes En sus costos Para bajar un poco El precio Y entonces El resultado De la tasa De rebote Obviamente También Tenía que cambiar Otro tema Que van a ver La próxima semana Es el tema De la tasa De conversión Ahorita voy Estuar Está levantando La mano Estuar La tasa De conversión Mide La cantidad De usuarios Que se conectan En el sitio web Y sobre De esa cantidad La cantidad De usuarios Que realizan Una compra En el sitio Por ejemplo Se conectan Diez usuarios Y de esos Diez compra uno La conversión La conversión Es igual Al diez Por ejemplo Si se conectaron Diez usuarios Y de esos Compraron dos La conversión Es del De por ciento Eso significa Que la tasa De conversión Debiera ser uno Obviamente Eso no sucede La tasa De conversión Debiera ser uno Porque si se conectan Diez Se hubieran De comprar Los diez Y si se puede Llevar un seguimiento Acerca de lo que Uno De la parte Del sitio En la cual El usuario Por ejemplo Entra A ver el catálogo Pasa a la tienda Después Pone su número De tarjeta Y realiza la compra Eso es lo que Quisiéramos todos ¿Verdad? Pero hay diferentes Clientes Y Eso lo vamos A poder Medir e identificar Gracias a la matriz Que fue la que les pusimos Que vamos a explicar En este momento A ver Eduardo Tiene una pregunta Por allí Sí Licenciado Buenas noches Una consulta Que usted mencionaba Con respecto A la empresa En este caso Tuvo que Redireccionar Sus precios En este caso Esta herramienta No nos brinda Como un análisis Para poder Redireccionar A los clientes Y no necesariamente Los precios No Vean Lo que hace Analytics Darles Teleinformación ¿Verdad? Entonces usted Saca un reporte Digamos Y dice Bueno Los usuarios Entraron A quienes son Les pareció Que quedaron Allí un rato Leyeron Luego se fueron A ver los productos Les pareció Hasta el momento En el que llegaron A ver precios Cuando llegaron A ver precios De ahí se salieron Eso significa Que A partir de allí Al ser dentro De la empresa Puede Aplicar La estrategia Que usted quiera ¿Verdad? Una O el ejemplo En este caso Y en este ejemplo Lo que hizo la empresa Fue bajar los precios Pero eso podría ser una cosa Otra cosa Podría ser Que la empresa Lo deje igual Y que entonces Solamente quiera Al tipo de cliente Que está en la capacidad De poder pagar Por los precios O sea Si yo ya no puedo Bajarle el precio Al producto ¿Qué hago en este caso? No lo puedo bajar Y llevarlo al costo O menos Por debajo del costo Porque si no Simple y sencillamente Voy a hacer el precio Entonces No significa Que la herramienta Me diga a mí ¿Qué tiene? ¿Qué tengo que hacer? Analytics Lo que hace Es que le da a usted La información Para que usted Después Tome decisiones Basándose En lo que En los resultados Que usted obtiene ¿Verdad? Ya después Eso es decisión En una reunión Si usted es el gerente De mercadeo Con toda esta información Puede reunirse Con la gerente General Y decirle Mira Si estamos viendo Que el problema En el sitio web Ha sido que la gente Entra Visita Pero al final Cuando llega A la parte de precios Hay un problema Entonces ya no es un problema De mercadeo Digamos Ya es un problema De otra área De la universidad Perdón De la De la Organización En donde Habría que tomar Decisiones De lo que se quiere Realizar ¿Verdad? O sea Analytics solamente Es una herramienta Que le va a dar A usted la información ¿Cómo la represente? ¿Cómo la 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 analice usted Y qué conclusiones Saque usted De los resultados? Eso ya es independiente Y en el caso De este su primer curso La obligación Del profesor O sea En mi caso Es explicarle a usted Cómo funciona ¿Verdad? Ya que usted Sepa cómo funciona Cómo tiene los resultados Exactamente igual Que como lo está viendo En este momento Ya después Usted puede tomar decisiones Basándose en los resultados Ejemplo Usted está viendo Que la mayoría De gente Se está conectando Desde México Y no desde Guatemala O Yéndonos un poquito Más lejos Usted está viendo Que toda la gente Se conecta Desde Estados Unidos Y no desde Guatemala Entonces Eso podría Acargarle a usted No sé Hasta Agregar un segundo Idioma En su página web Tener una versión En castellano Y otra versión En inglés Porque usted se está Dando cuenta De que hay muchos usuarios Que se conectan Desde Estados Unidos Y que puede ser Que a la hora que Entra en un avión Se den cuenta Que el idioma No es así A ellos Y entonces Que salgan ¿Verdad? Pero A lo que yo me refiero Al final Es que los resultados Son los que usted Tiene que analizar La labor de este curso Es Darles las herramientas Para que usted Tenga la información Y después Por ejemplo En el siguiente curso Que van a llevar Ustedes Que es el de Investigación de mercados La ingeniería Maraviegos Les va a decir Que ustedes Tienen que hacer Un análisis De la información Que recaban ¿Verdad? O que obtienen Y obviamente Uno Una de esas herramientas De tantas Yo porque soy amigo De Google ¿Verdad? Puede ser Google En análisis Pero así como está Esta herramienta En análisis Pues hay otras Yo prefiero Google Porque es muy fácil De configurar O muy sencillo De interpretar Sobre todo Ya en los resultados Pero repito La estrategia Ya queda en manos De la gente En la organización O sea No hay una forma De De pensar En que La misma herramienta O el mismo Analítico Le va a decir A usted Que tiene que hacer ¿Verdad? Es como cuando Llego yo a casa Y me dicen Que me muestran Las notas De mi hijo Las notas De colegio Digamos ¿Verdad? Ya es decisión mía Dependiendo De los resultados Que yo encuentre allí ¿Qué es lo que voy a hacer Con él? Ah Tiene notas bajas Es porque se mantiene Mucho tiempo Viendo televisión Entonces voy a venir Le voy a recortar El tiempo Que tiene Para poder ver La televisión Digamos O sea Voy a sentar Yo una estrategia Para lograr Que él suba Sus notas Pero eso Lo puedo hacer yo Otro papá Podría decir No yo estoy contento Con estos resultados Porque no quiero Que saque 100 Con 61 Estoy feliz Pero eso puede ser Otro escenario Entonces Lo que interesa Son las notas Al final Esas notas Son las que le van a servir A uno Para poder tomar La decisión ¿Alguien más Levantó la mano Por ahí De la lista De participar Sí Bueno Sí Básicamente Lo que estaba comentando Lo que pasa Es que Tenemos la información A mano Y al final Pues Tenemos que dar Otros departamentos Para tomar la decisión Esta respuesta Nos sirve Para poder Proporcionar A estos departamentos Ya sea el financiero O la parte comercial Para Por ejemplo En este caso De los precios Pues ahí entraría La parte financiera Y decir Bueno Si se hace El análisis De precios O la parte comercial Que diga Bueno Sí podemos Bajar los precios O O buscamos Como usted comentaba Ese segmento Correcto Entonces Miren La importancia Al final Excelente La importancia Al final Es que nosotros Lejamos Que sí podemos Obtener La información Del portal Porque regularmente Tenemos El inconveniente De que Está la página web ¿Verdad? Y si yo No utilizo Ninguna de estas herramientas ¿Cómo hago yo? Para saber Si realmente Lo que tengo aquí Está funcionando Si lo que yo pagué Por ejemplo Para que hiciera En la página web Y eso Que yo invertí Realmente Se está viendo Reflejado En ventas Porque puede ser Que las ventas Estén aumentando En su empresa Pero que no sean Porque se están haciendo Desde el portal Sino que Pasó algo En el mercado Y entonces Lo están comprando Fuera de línea No en línea Digamos Entonces ¿Cómo hace usted Para poder identificar? Todo eso Lo puede medir usted Desde plataformas Como esta Entonces Ya casi Partan 5 minutos Para terminar Yo me puedo extender Un poquito Con los que se vayan a quedar Los que no se puedan quedar Por favor Desconectense Sin pena Como la videoconferencia Va a quedar grabada Entonces vamos a A seguir Grabándola Aunque se desconecten Todos Yo voy a seguir grabando ¿Verdad? Porque sé que Algunos tienen que irse A su casa Y no quisiera Atrasarlos allí Algunos que todavía Se quedaron ahí En el trabajo Tenemos un par Y los que están en casa Pues se pueden quedar Sin problemas Yo no tengo Problemas de tiempo Pero Lo que quiero es dejarles Por ejemplo La guía De cómo hacer Para registrarse Ahorita ya vimos El resultado De que ya estoy En Analytics ¿Verdad? Pero lo que quiero Es desconectarme De aquí Hacerlo desde cero Para que ustedes puedan Hacerlos Un tipo de problemas ¿Algo más? ¿Levantó la mano? Sí Una pregunta Si yo sé Que la razón Puedo ingresar A la página No pudo ingresar No Y está conectada Desde qué navegador Google Desde Google ¿Reviste la dirección? Porque ya vio usted Que ahorita Ya se salieron Ya se salieron todos ¿Verdad? Entonces Ustedes sí se conectaron No tiene que poner Nada antes Solo escribe En el navegador En el browser Sonahumana.com No le ponga Ni www Ni nada No le ponga nada Solo sonahumana.com Y así ya va a poder ingresar Ahí ya aparece Uno conectado Otra vez ¿Verdad? Entonces El siguiente paso Ahorita será Cómo hacer Para poder crear Una cuenta Obviamente Para crear la cuenta Y por eso es de que Usted no lo tiene que hacer Antes de que Entremos nosotros En la etapa De la creación Tiene que tener Una dirección web De la página Que quiere monitorear ¿Verdad? Porque si usted pone Galileo.edu Tendría que tener Usted acceso A la página De Galileo.edu Para poder pegar Este código En la página Y obviamente Eso no lo puede hacer Pero Vamos a tener Un pequeño ejercicio En el que Ustedes van a poder Hacerlo Yo les voy a mostrar Donde es que se pega Lo voy a mostrar En este momento Para que usted sepa Donde es en donde Se pega el código En el escritorio Les voy a mostrar Aquí Yo ya tengo Una página preparada Porque ya habíamos Ya habíamos preparado Esto Entonces Voy a abrir La página Miren La página dice Hola mundo Aquí va el video ¿Sí? Que fue lo que Quisamos pedir Una clase Entonces Me voy a venir acá Y voy a abrir La página Pero la voy a abrir Con El bloque not Y usted aquí Va a ver el código ¿Ve? Aquí está El código De la página ¿Ve? Empieza aquí Y termina acá Y aquí está el texto ¿Ve? Dice Hola mundo Aquí va el video Le voy a cambiar El color Para que vea usted Que es la misma La voy a poner En color verde Vea Le cambié el color La voy a guardar Y cuando regrese Al navegador Le voy a dar a actualizar Para que vea usted Que es la misma Y ahorita cambió A ver ¿Sí? Bueno Entonces Mira ¿Qué es lo que Debo de hacer yo? En Analytics Me voy aquí A la parte del código Lo copio Y si usted se revisa El texto O la información Que me está pidiendo Dice Copia y pegue Ese código En el Primer elemento G ¿Me quiere decirme? De todas las páginas web Vea el código Por favor Aquí está la etiqueta GERMEN ¿Ve? Y entonces El código de Analytics Que yo voy a copiar Que yo voy a copiar En este momento Aquí Control-C Lo voy a pegar acá Aquí Entonces Dentro de mi página web Ahorita Esta página Ya tiene el código De Analytics Y si yo esta página La publicara En algún lugar Y le pusiera de nombre Por ejemplo Axelmerida.com Axelmerida.com Tendría que Venir a registrar La cuenta Acá en Google Analytics Aquí Y dentro de la lista De sitios para Registrar Tendría que aparecer Axelmerida.com ¿Me entiendes? O sea De las páginas Que yo quiero llevar En registro O que quiero analizar Tengo que copiar El código Hacia esa página En esa cabecera Específicamente ¿Vean? Aquí Este es un ejercicio Que vamos a hacer Con ustedes Que va a estar grabado En video Para que usted lo haga Y que entonces Lo pueda ver usted De forma Completa O real ¿Verdad? Entonces así como Me empezaron a aparecer A mí los usuarios Conectados Usted puede hacer La prueba Desde su teléfono Desde su computador Y se va a dar cuenta Que va a poder Hacer la conexión Desde allí ¿Sí? Pero lo vamos a tener Aquí en el tutorial Para que usted Lo pueda visualizar ¿Alguien más levantó La mano? Sí, licenciado Sí, licenciado Sí, dígame Buenas noches Yo tengo una duda También ahí Con respecto A lo que estaba Platicando De Dudo De De Anamity Por ejemplo Si nosotros Si nosotros Tenemos alguna página En una red social Por ejemplo Yo anteriormente Me he dado cuenta A esos Precios que tienen Tiendas virtuales Antes Eran Tenían Precios más Más económicos Pero Ahorita Lo que están Haciendo Desde que Están elevando Un poco Los precios Y Por ejemplo Una playera Le presta A 5 CL Y compra Dos Le viene saliendo A 180 Y así Se van bajando Los precios No sé Si esto Lo irían a manejar Erosamente Por Por Google O Por eso Ya es cuenta De ellos O nosotros Al tener alguna Página En Facebook Podemos Llevar el Registro De todo Eso Bueno Vamos a Explicar Esto Y a Divulirlo Esas estrategias De precios Tienen que ver Con cualquier Cosa Menos Con esta Cosa El resultado De esa estrategia De precios Podría ser Cualquier otra Cosa Aquí lo que Estamos viendo Es una herramienta De informática Que usted Unicara en su computadora Y que le puede Arrojar Buenos resultados O malos resultados Si los resultados Son malos Usted entra En la estrategia De precios Si los resultados Son buenos Entonces Déjenlo así Como está No tiene que modificar Absolutamente nada Aunque Según la economía En el momento En el que usted Ve que las ventas Están aumentando Entonces Automáticamente Lo que tendría que hacer Es producir más Para ganar más ¿Verdad? Esa es la regla Pero Si yo genero Tengo una página En Facebook Que me va a servir Para hacer promoción De mis productos O servicios Ahí no puedo Monitorear yo Más que Los resultados De esa página Que son los que me Brinda Facebook En este caso ¿Verdad? Que también es parte De lo que nosotros Vamos a revisar Pero la analítica web Tiene como propósito Que nosotros Podamos Obtener resultados Y que De allí Podamos tomar Decisiones Que haga usted Con su estrategia De precios Eso es totalmente Aparte Podría ser El resultado De haber hecho Este ejercicio Y que usted Obtenga algunos resultados Entonces ahí Decida cambiar Los precios Eso no Que era lo que Yo les estaba Platicando ¿Verdad? Pero si hay que Separarlo Porque por ejemplo Crear una página De Facebook Puede ser que Me ayude a mí Para traer Más gente O más personas Para que conozcan Mis productos O servicios Pero recuerden Que las páginas En este caso En las redes sociales O intercreen En una red social Me va a servir Siempre y cuando Esto sea bien administrado Porque también Aparecen Algunos casos Por ahí Eso lo van a Platicar ustedes En el curso De marketing digital En donde Por ejemplo Crean la página Pero no le dan Seguimiento Y entonces Usted ahí En lugar de ganar Adeptos O en lugar de ganar Clientes Lo que usted quiere Los va a perder ¿Verdad? Porque simple y sencillamente La herramienta No está siendo Bien administrada Esta herramienta Que estamos viendo El día de hoy Es repita ¿Cuánto tiene que pagar Usted por ahí? Absolutamente nada Y lo único que necesita Es nuestro Entendible Para que esto Ya le funcione Usted como gerente De mercadeo En una organización Por eso es que está Estudiando La maestría ¿Verdad? Usted no tiene que hacer Todo este proceso En la vida real ¿Verdad? Porque usted va a tener Un departamento De sistemas Que son los que Te van a encargar De hacer esto ¿Por qué no tiene que hacerlo? ¿Por qué se los muestro Yo y principalmente En esta primera Sistema de Tien ¿Por qué? Bien pues Ahora Básicamente En las organizaciones Lo que estamos haciendo Es O lo que se busca Son resultados Y usted Para poder Obtener los resultados Regularmente Iba con alguien Y le decía Miren Quiere saber Cómo va Por ejemplo En el departamento financiero Para ver Cómo están Los números De la organización Pero podía llegar El de sistemas A decirle Usted Mire yo Del sitio web No puedo tener Ningún resultado ¿Verdad? No tengo ningún resultado No hay una forma De poder ver los resultados Y entonces Usted se quedaba Con la incógnita De si el sitio web Realmente le servía O no Y lo que regularmente Le daban a uno A una organización Como gerente Era el total de hits La cantidad de usuarios Que visitaron La página web Pero no decía Por ejemplo Cuánto tiempo Estaba el usuario En la página Y entonces Usted se conectó A sonumala.com Y eso me aumentó Ni la cantidad de usuarios Pero realmente ¿Qué hizo en el sitio web? Nada Algunos visitaron Algunas páginas Y toda esa información No se encontraba antes ¿Verdad? Ahora usted puede Tomar mejores decisiones Porque ya puede Obtener información Gracias a este tipo De herramientas ¿Verdad? Que puede obtener Información Que sean Que agreguen valor Pueden O podemos obtener Información Que me ayuden a mí A poder tomar Mejores decisiones ¿Verdad? Entonces No es algo Que yo necesite Que usted haga O que yo le vaya A evaluar Por ejemplo Miren En el examen Necesito Que usted pegue El código Y que haga La página web Y todo esto De eso No se trata Esto Lo que yo le voy A preguntar En un examen Por ejemplo Podría ser La herramienta De Google Analytics Puede medir Porque usted sabe Es toda Es toda esta información Y después Podría llegar Con mucho Tenemos claros ¿Qué es lo que nos De aquí con esta parte? Y otra duda Para poder tener Google Analytics Tiene que estar Vinculada Por ejemplo La página Que vaya a tener Tiene que ser El mismo Correo electrónico O va a ser Vinculado De alguna manera Con Google Analytics Para poder ver Todas estas cosas Así como usted Estaba ahorita En zona humana Entonces Nosotros Ingresamos Automáticamente A usted Le apareció Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer Para que me sale Esta información De esta página Excelente la pregunta Vean por favor Les voy a mostrar En este momento El proceso De forma real Me voy a conectar Yo al servidor Desde donde yo Administro La página De zona humana Punto com Y donde aparece El código Que es el que Nosotros copiamos Vean Lo voy a hacer Desde aquí Como es que funciona Todo el procedimiento Me voy a ir Al navegador Y voy a ingresar Aquí a El servicio Aquí me estoy Metiendo A la página De zona humana Desde el lado De la administración Entonces Obviamente El de sistemas De su empresa Es el que tiene Aceso aquí Voy a entrar Yo al servicio Buena pregunta Aquí estoy Entré Al panel De administración De zona humana Punto com Me voy a Funciones A Funciones de la cuenta Una pregunta Fíjese que Dice A la página Y me apareció Precisamente Al inicio Pero yo estaba Colocando lo que es Mi correo electrónico Hotmail Pero eso Precisamente Tenía uno Entonces Hotmail No le Usé una cuenta De Gmail O sea Yo para crear La cuenta En Google Analytics Tuve que poner Mi cuenta De correo electrónico Y Mi Mi Contrater Entonces Me voy aquí Información de la cuenta Aquí me aparece Enumerar las cuentas Miren Por favor El procedimiento Para crear la cuenta En Analytics Lo vamos a hacer No se preocupe Si usted se tiene Que desconectar Recuerde Esto lo estamos Grabando Y entonces Usted va A poder verlo Ya en la grabación Miren Aquí aparece ZonaHumana.com Ok Y aquí entra Al pagón de control Del sitio web ¿Qué estoy haciendo? Me estoy metiendo A la cocina Del sitio web ¿Verdad? Y aquí me voy a Meter Miren A la administración De los archivos Y por aquí Aparece Vamos a buscar La página principal Voy a editar Y el código En este caso De esta página En una de las De las De las De las Páginas Que estamos Usando En este momento Desde aquí Puede usted Editar el código Entonces Ese código Es el que Este que estaba En Analytics Que nosotros Estamos Usando Desde la página Acá Vamos a ver aquí Este es el código Que yo tengo Que pegar En este acceso Al sitio web O sea La pregunta De su compañero Es ¿Cómo hago yo Para vincular El sitio web Con Google Analytics Este código Que está en azul Lo tengo que pegar En la página Real De zona humana O ya está pegado En la página real De zona humana Y desde ahí Logro yo Hacer la conexión ¿Verdad? O sea La forma La única forma De vincularlo Tendría que ser Que el de sistemas De la empresa Genere la La cuenta Tal y como Lo vamos a hacer En unos minutos ¿Verdad? Obtenga el código Y después Se meta A la A la parte Del sitio web De la administración Y desde ahí Puedo En Agioscores Y entonces Ya va a lograr Que cada vez Que un usuario Se conecte Los resultados Serán transmitidos Hacia Su consola De administración Aquí en Google Analytics ¿Verdad? Me voy a desconectar ¿Verdad? Disculpe Y en la página Creadas en web ¿Dónde llevo yo A esa parte De control? Excelente Miren Si por ejemplo Usted está usando Un sitio En donde no está pagando Wix Si usted está usando Una cuenta gratuita Digamos Sí, gratuita Ajá En las cuentas gratuitas Usted no puede hacer Todo esto O sea Ahí es donde tiene La limitante ¿Verdad? Porque Los sitios web No le van a dar Chante de que usted Puede hacer todo esto Porque Simple y sencillamente No les conviene O sea Cuando usted viene Y ya paga Ellos le van a dar acceso Para que usted Entre al panel De administración Y puede hacer Todas las cosas Que usted necesite ¿Verdad? Pero si Estoy manejando Desde una cuenta De la cita No El ejercicio Y como nosotros Lo vamos a trabajar Será desde un espacio Que yo les puedo brindar A usted Porque yo vendo hosting Y entonces Esto lo vamos a trabajar En equipos Ya en la última semana Pero lo que yo necesito Es que usted entienda En este momento El uso de la herramienta Para qué es que A nosotros Nos va a servir O para qué es para lo que A nosotros Nos podría servir Y principalmente ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo Podría hacer con la información? Si los resultados De su De su sitio web Son positivos Yo le diría Mire Siga pagando Y siga invirtiendo En el servicio Porque significa Que Todo está bien El problema es Cuando yo empiezo A ver Resultados negativos Allí es donde Esto se vuelve Muchísimo más importante Porque Usted con mucho criterio Puede decir Mire Fíjese que Estamos revisando Y el problema En la página web Ha sido Tal aspecto ¿Verdad? O ha sido Tal contenido Entonces ¿Qué contenido Es el que yo Tendría que poner Para que eso sea Aterrido Para la gente? Entonces Hay varios temas Que ustedes Tienen que ver Durante Todas Una Tría Recuerden Este es el primer curso Y esta es la primera Videoconferencia Yo les Yo les expliqué Ahorita Google Analytics Porque en la clase Prudencial Que yo la Imparto Ya vamos Por esta parte Pero Lo que yo necesito Ahorita Si usted Conecta La parte Del inicio Digamos De Pensar En un producto O servicio Que es el que yo Quisiera vender Creando una matriz Por eso es que Esta es la tarea De esta semana ¿Verdad? Hasta llegar A la parte De la De los resultados O de la analítica Donde yo obtengo Los resultados Si usted se recuerda En el foro Le puse a que leyera El branding En la era digital ¿Por qué? Porque El branding Lo va a manejar Usted O su marca La va a manejar En un elemento Tan importante En internet Que es el nombre De dominio Por ejemplo En este caso Es zonahumana.com Eso puede decir Mucho acerca Del sitio web ¿Por qué? Porque El sitio Trata acerca De una empresa De recursos humanos ¿Verdad? Con una estrategia Un poco distinta A lo que regularmente Encontramos en internet Se dan capacitaciones Hay una oferta laboral Etcétera ¿Verdad? Y tienen algunas Vestiones bastante Específicas En el portal Y entonces Yo puedo obtener Información de allí Que es importante Para el dueño Del negocio ¿Verdad? Pero Para este negocio Se tuvo que haber Pensado En quienes son Los clientes Y que el cliente De zonahumana No es una persona Que está buscando Empiezo El cliente De zonahumana Es una empresa Que necesita Reclatar personas Para su organización Entonces se pone ahí La convocatoria Del Trabajo nuevo Digamos Pero Después se hace Un proceso De reclutamiento ¿Verdad? Y quien le paga A zonahumana Es la empresa No es la persona Que es contratada ¿Verdad? Entonces Lo que busca el negocio Se lo digo Para que entendamos Cuál es el giro Del negocio Es conseguir A las personas Idóneas Para que puedan Portar a buenos Puestos de trabajo En tu lugar Y que las organizaciones Estén contentas Porque las personas Que se reclutaron Simple y sencillamente Son las ciudadanías Para los puestos Que ellos tienen ¿Verdad? Entonces ¿Qué giro O qué es lo que va A promover usted O qué es lo que quiere vender? Eso lo tiene que decidir Y en esta semana Yo le voy a agregar Ahí en el GES En la unidad 2 El La Como Un checklist O una lista De Con información Que va a ser De importancia Y que le va a ayudar A terminar De aterrizar Este tema Yo sé que hay algunos Por ahí Que todavía están Un poquito Con duda De qué es lo que Estamos haciendo Pero Esto es trascendental Porque mire Es como cuando uno Hace un programa De computación Cuando uno hace Un programa Regularmente Tiene que empezar Uno por la salida ¿A dónde quiere llegar Usted? A mí ya me interesaría Que lo que se pudiera hacer En el sitio Es eso, esto, esto Y esto Y entonces lo que pedimos Es que nos hagan un dibujito Y basado en ese dibujito Es que nosotros Se crea la estructura ¿Verdad? Y se crea todo Lo que se necesita realizar Aquí es igual Si usted ya sabe Cuál es la información A dónde tiene que llegar O cuál es la información Que usted puede obtener Del sitio web Por medio de esto Que son las métricas Entonces va a ser muy fácil O exageradamente fácil Que usted empiece A pensar En cuál sería El producto o servicio Que va a ofrecer Recuerde que le puse La matriz Voy a persona Como actividad Y le puse A que la pudiera llenar Porque ahí tiene que pensar Usted necesariamente En un producto o servicio Alguien preguntaba Miren puede ser Cualquier producto o servicio O puede ser dirigido Hacia cualquier nicho de mercado O hacia cualquier grupo Lo que a usted se le ocurra Yo no conozco algo Que alguien me pueda decir En este momento Que no se pueda vender Por internet Me encantaría conocer algo Pero si usted investiga Un poquito Y se mete a la parte oscura Del internet La lead web Ahí venden hasta Órganos Pues Se vende Lo que usted quiera Hay algunos Cintios web Que tienen éxito Otros que no lo tienen tanto Pero La parte importante Debiera ser Que usted conozca El lado tecnológico Las herramientas Que tiene Para echar manos ¿Verdad? Que si va El curso de investigación De mercado Si le toca hacer a usted Una investigación De mercado Que ya no la haga usted En papel Porque en el curso De tecnología Y mercade O en el de marketing Digital Le enseñamos a hacer Encuestas Vía web ¿Verdad? Y esa encuesta Vía web Usted puede obtener Resultados también De la encuesta Y tratar conclusiones Acerca de ellos Es otra cosa Que vamos a hacer En una videoconferencia Más adelante ¿Verdad? Pero Que tengamos Las herramientas necesarias Para que yo pueda Entender Toda la estructura En el caso De su carrera Quisiéramos más semanas ¿Verdad? Pero entonces Los vamos a ir Teniendo en tutoriales Para que usted Tenga no solamente Una Sino varias herramientas Que usted pueda utilizar Durante su trimestre Alguien comentó Por ahí en el chat Vamos a ver Dice El proceso Que nos explicó De las notas Del blog Entonces no funciona Sino solo Por la configuración De la página Correcto El ejemplo Que les puse yo En el blog De notas Aquí Es solo Para que usted Sepa En donde Tengo que pegar El código Obviamente De aquí No voy a transmitir Nada Porque este archivo Lo tengo yo En mi máquina ¿Qué necesito? El archivo Este en un servidor Y que a partir de ahí Los datos Empiecen a transmitir Ese no es un tema Específicamente Para usted ¿Por qué? Porque usted No es el de sistema Usted va a obtener Información De que el sistema Le va a trasladar A usted Para que usted Pueda tomar Decisiones Basados En la información Que se obtiene ¿Verdad? Y del trabajo Que ha hecho El de sistemas Para que esto Se pueda vincular ¿Por qué lo mostramos También? Porque fíjense Que a veces Sucede Que la gente Del sistema Le dice a uno No, fíjese Que esa información No la puedo obtener Pero Ah, no Fíjese Que yo en un curso Vi que existe Una herramienta Donde yo puedo Obtener información De la persona ¿Verdad? Entonces No es que usted Lo vaya a hacer Pero usted Conozca Que existen Las herramientas Para que al final Usted le diga O relegue En las personas Correctas Lo que se tiene Que realizar Le voy a mostrar Ya para terminar Porque ya es tarde Son las 10 y 25 Yo no tengo Problemas de tiempo ¿Verdad? Porque no me cierro En la puerta Sí, una pregunta O sea Dígame Disculpe Básicamente Esto solo se puede hacer Si el propietario De la cuenta Nos da acceso A realizarlo Pues porque Ahí no es como Que nosotros Podamos medir Una página Que nosotros Quisiéramos X Es correcto Entonces Correcto Tiene que Toda la razón O sea Usted tendría Que tener acceso A esta parte A donde Yo me vine Aquí Yo porque soy dueño De una De este negocio Digamos ¿Verdad? Donde administramos Página web Entonces yo tengo acceso Usted tendría Que tener el acceso Y obviamente Nadie se lo va a dar Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Yo crearle a usted Un espacio aquí En mi servidor Para que usted pueda Hacer el ejercicio Si usted lo quiere realizar ¿Verdad? A mí me encantaría Hacer el ejercicio De Analytics En forma real Entonces el tutorial Le va a mostrar a usted Cómo lo puede hacer Usted se comunica Con un niño Y le apertura El espacio Y usted puede hacer El ejercicio Lleado por mi persona ¿Verdad? Pero sí Obviamente Tiene que tener El acceso Si no No se puede hacer Pero Lo que tiene que Notar usted O la importancia De hacer esta actividad Es Que usted vea ¿Qué es lo que puede obtener? ¿Qué resultados Son los que puede obtener? Y que el proceso No es complejo Porque muchas veces Nos dicen Ay no Este Analytics Se ve muy difícil Y le aseguro Que cuando termine El tutorial Que no se va a tardar Más de 30 minutos O menos Para la creación De la cuenta Son como unos 15 minutos Usted ya solamente Agarra el código Y me lo puede enviar A mí por correo Yo lo pongo En una página Que hayamos creado Ahí en conjunto Y usted va a poder Desde su monitor Poder verificar Que si hay Gente Que si hay No hay gente Porque usted Le puede dar La dirección A alguna persona Conocida Y le dice Miren Conecte A tal dirección Y entonces Usted va a poder Ver en el monitor Que está funcionando Bien ¿Verdad? Licenciado Las personas Que administran Las páginas Deberían de saber Cómo crear Un espacio Para nosotros Poder acceder A la Por supuesto ¿Verdad? Si alguien Sabe administrar Correctamente El sitio web Tiene que poder Lo hacer ¿Verdad? Pero Miren Muchas veces Nos pasa Yo les voy a contar No les voy a dar nombres Porque a veces La gente trabaja ahí O conoce a esas personas Por ahí Y entonces Eso nos da En este contexto Pero conozca a alguien De una empresa Donde la persona Que administra El sistema Es el hijo Del dueño Del negocio Y el muchacho Está estudiando Una ingeniería Y entonces Por eso Lo pusieron a él Pero realmente Él no hace nada Y tiene el salario alto Solo porque Él es el director Digamos Pero hay un segundo En la empresa Que es el que hace todo Que es el que estudió aquí Y él fue el que me contó A mí Mira a mí me toca hacer todo Por eso le estoy preguntando Para que usted me ayude Pero el sistema Debiera de saber O sea Algo tan sencillo Como mire Nos gustaría cambiar La estructura De la página web O me gustaría Que pusiera usted Lo de las redes sociales En la parte de arriba Digamos Entonces Usted se tiene que meter Al código de la página Para que desde allí Se pueda modificar El espacio O el lugar En donde quiere Que aparezcan los botoncitos Digamos O sea Quien administra el sitio web Debiera de saber Con claridad Cómo es que se configura Y cómo es que se Administra el cartón ¿Verdad? No le puede pasar ¿Qué más no? Sí Perdón Pero eso solamente Lo puede hacer el propietario Desde la página web ¿Verdad? Sí Si por ejemplo Usted es propietario Y a usted le explican Cómo hacer para entrar A la parte de la administración Usted lo puede hacer Pero regularmente O sea ¿Qué hace zonahumana.com? El dueño de zonahumana Me paga a mí Entonces me dicen Mire, hace A mí me gustaría Que me agregue ahora Una página Tal cosa Que diga Mercadeo ¿Verdad? O que diga Oferta laboral Y necesito que ponga Este texto Entonces yo soy El que se mete A la parte De la administración Yo soy el que pone El texto Y yo soy el que lo configura Entonces El dueño del negocio Lo único que hace Es pedir ¿Verdad? Mire, yo necesito Que me dé Ese resultado Resultado acerca de la gente Que está visitando Mi sitio web Quiero saber Desde dónde me visitan Yo imprimo Los resultados De Analytics Y se los traslado A él Entonces El fundamento Y esa es la conclusión De la videoconferencia Del día de hoy Es que usted sepa Que existen Estas herramientas ¿Verdad? Que existe esta herramienta Y que usted puede Obtener información Del Google Tal vez De su sitio web ¿Verdad? Con la cual Puede tomar Mejores decisiones Ese es el objetivo De la videoconferencia No tanto que usted Se mece Y que haga la configuración Porque ahí se me van a asustar Y eso no quiero No quiero que suceda ¿Verdad? Yo lo que necesito Que usted sepa Es que no es difícil Y que la herramienta está Y que sobre todo Es gratuita Porque miren No se pagó O no se paga Absolutamente nada ¿Verdad? Es un procedimiento sencillo Que uno puede hacer Ya cuando uno tiene La experiencia Unos 15 minutos O 20 minutos ¿Verdad? Aquí porque la explicación Tiene que ser un poco Más extensa Yo les tengo que explicar A ustedes varias cosas Pero Es más Como le decía Usted no lo tiene que hacer ¿Verdad? O sea Va a haber una persona Específica Que es la que lo va a hacer Pero entonces Usted sabe Qué cosas puede pedir Porque usted me dice A mí ¿Viene a hacer Una página web? Yo le hago La página web ¿Verdad? Y me la administra Todo el año Perfecto Pero mire Fíjese que Yo necesitaría saber Si de verdad Si la página La están visitando O no Usted me puede Entrar un transporte Por supuesto ¿Verdad? Usted ya lo pidió Porque usted sabe Qué se puede hacer Pero si usted no conoce O no sabe Que existe esta herramienta Entonces Simple y sencillamente No va a pedir Porque no sabe Qué se puede hacer Y no es que yo No se lo quiero ofrecer Simple y sencillamente Como usted no me lo pidió Para mí es menos trabajo Y entonces Yo no voy a tener Que realizar ¿Verdad? Pero Ese es lo que pide No que usted lo haga ¿Verdad? Porque como le digo No le voy a evaluar Copia el código Y haga tal cosa En un examen Yo le voy a preguntar Para Trabajar con Google Analytics ¿Tiene que copiar Un código Dentro de La página web Para poder transmitir Los datos Falso o verdaderco? ¿Y qué me contesta usted? Verdaderco ¿Verdad? Eso es lo que le voy a preguntar No se me vayan a asustar Por favor Porque No es No es algo Que yo necesite Que usted haga De forma práctica Que al final Va a entregar Digamos Sino que Aquí cada quien decide Hasta donde quiere llegar Mire, eso me puede decir Bien Yo sí quiero hacer Todo el ejercicio ¿Me puede ayudar usted? Entonces Como el trabajo Es en línea Y es algo Adicional Podríamos Platicar Un viernes Desde la tarde Un día Que yo no estoy Con actividad ¿Verdad? Y ahí le puedo ir guiando yo Para que lo que pueda hacer Hacer el ejercicio completo ¿Verdad? Sin ningún problema ¿Me entiendo? No es que usted se vaya A tener que meter A hacer todo el ejercicio Porque eso no es Lo que a mí me interesa Lo que yo necesito Es que usted sepa Que es la herramienta Y para qué le puedo hacer ¿Sí? ¿Cuántos hay conectados Ahí? ¿Todavía? ¿Qué más da? Dígame Y yo te da una pregunta ¿Quién me platica? ¿Francisco? ¿Francisco Camacho? Sí Yo tengo una página En dominio En las páginas amarillas Perfecto Ellos me enseñaron una página Ajá Pero aún no me han entregado El dominio No hay que ir A pedir Me lo den Ajá Pero si yo quisiera Yo le puedo pedir A páginas amarillas Que me dé ese reporte O Con lo cual Tienen que hacer yo Miren Esto es algo muy importante Cada vez que usted Contraste un servicio De este tipo Sobre todo Para la organización Imagínense que usted Es el presidente de Mercadeo Y le dicen Mire Necesitamos crear una página web Entonces este es el nombre De dominio que queremos Etcétera Y entonces a usted Le toca hacer todo el proceso Lo vamos a explicar Las empresas Le ofrecen a usted Por ejemplo Mire Yo quiero comprar Axelmerida.com Usted va a hacer una empresa X Y entonces Esa empresa le dice a usted Mire El dominio le cuesta tanto Por ejemplo 10 dólares Veamos donde podemos ver El dominio Vean ahorita Me voy a meter al sitio Godary.com Y voy a ir a buscar allí En Godary Cuanto cuesta El dominio Axelmerida.com Voy a cerrar Algunas de las páginas Que tengo por acá Para que esté un poquito Más Ya se cansó la máquina La máquina Yo no oí Yo todavía estoy ahí Con ganas de explicarle Muchas cosas Mírenme Voy a entrar aquí Y voy a buscar aquí Axelmerida.com El sitio Se llama Godary.com Axelmerida.com Y ese dominio Comprado en Godary.com Tiene un valor De 12 dólares Entonces Como usted ya lo buscó En el sitio Godary.com Y me quiere contratar A mí Para que yo le pueda Hacer todo el proceso De la compra Usted no me tiene Que pagar a mí Más de Por el Propio nombre De dominio Esos 12 con 17 dólares Lo que me tendría Que pagar adicional Es mi conocimiento Para hacer toda La compra del dominio Y hacerle a la página web Que es lo que en este caso Hace Páginas a María O sea Páginas a María No administra los dominios Ellos van a sitios Que están Autorizados Por la ICAN Que es la organización Que ve toda la parte De los dominios En internet Digamos Ahí van y le compran En Guatemala Quien rige los nombres De dominio Es la Universidad del Valle Entonces si usted Quiere comprar un dominio Que lleve el .com.gp O por ejemplo Axelmerida.gp Lo tiene que comprar En el sitio web De la Universidad del Valle De Guatemala Ahí los precios Están un poquito más altos Pero por ejemplo Vea esto Yo quiero comprar Mujeresdivinas.com No es por nada ¿Verdad? O sea Es un ejemplo Si mire cuánto vale Este Ese sitio Este dominio Por un año Le cuesta 2.595 dólares ¿Por qué cree que Es la diferencia? Por el texto Porque Como les puse En la lectura Del branding En la era digital El nombre De dominio Es lo que Cuenta Porque es lo que A la gente Se le va a quedar En la mente Sí, correcto Lo que llama la atención Yo no he comprado Axelmerida.com Porque yo no me vendo ¿Verdad? Lo que yo vendo Son servicios Del negocio Entonces ahí hay Un dominio Que yo tengo Que no es De ética ¿Verdad? Pero Pero eso Digamos Orientado al negocio En este caso Mujeresdivinas.com Se puede pegar Para muchos tipos O para Muchos negocios Digamos Por ejemplo Tiendas de ropa De productos Para mujeres Etcétera Entonces por eso Es que El precio Es un poco Más elevado Pero Si Si yo le digo Mire Hay una forma De definir Cuáles son los precios De los nombres De dominio Lo estoy mintiendo Porque simple y sencillamente Esos son De lo que lleve El nombre De dominio Como tal ¿Verdad? Miren acá abajo Hay un punto oro Mujeresdivinas.org Y miren cuánto vale Pues cuesta 8 dólares Con dirigentes Hasta es más barato Que acción Mérida Tonto Con ¿Verdad? Entonces eso va A depender De Lo que yo Ando buscando ¿Verdad? O de lo que yo necesito Para que se quede En la mente De la gente ¿Verdad? Por ejemplo Para llegar a la página ¿Qué manda? No Seguramente los Tonto Con son más caros Sí Correcto Tonto Con Siempre ¿Por qué? Porque es el dominio Que la mayoría de gente Tiene en la mente ¿Verdad? Si usted va Es el común Digamos Como es el común Porque viene de comercial ¿Verdad? Entonces A la mayoría de gente Es lo que se le queda más fácil Pero Si usted quiere comprar Un dominio en Guatemala Lo que tiene que hacer Es irse a www.gt Solo así Y eso lo va a redireccionar A la página De la Universidad del Valle De Guatemala Y ahí aparecen Las indicaciones De cómo puede hacer usted Para obtener Un nombre de dominio Aquí Aquí aparecen Las tarifas Y aquí aparecen Los precios Aquí le aparece Mira Dice Nacionales 40 dólares Por un dominio De tercer nivel Por ejemplo Dice lapiz.com.gt Y si yo quisiera Por un año Esto es dos años Y por un año Veinte Si quisiera uno De segundo nivel Dice lapiz Sin el .com Solo el .gt Cuesta 80 dólares Por dos años Y 40 dólares Solamente Un año Y por acá Por este lado No se alcanza a ver Porque aquí está la cámara Para extranjeros O sea Si usted no vive En Guatemala Pero quiere un dominio En Guatemala Los precios Son un poco más altos Yo no critico Absolutamente nada Pero yo pienso Que si quisiéramos Más dominios Guatemaltecos Y que Guatemala Tuviera presencia En general Estos precios Están un poquito altos ¿Verdad? Tendría que ser Un poquito más bajos Para que entonces Hay más gente Que esté dispuesta A pagar Por los Nombres Porque mujeresdivinas.com Si usted tiene Una buena estrategia Esos 2.500 y pico De dólares Usted los puede recuperar Rápido ¿Verdad? Depende que sea Lo que usted vende Lo que yo le digo Es de que entonces Mucha gente Prefiere ir a comprar Un .com Fuera de Aquí de Guatemala En lugar de comprar Un .com .gt Porque le sale Más barato Porque por ejemplo Axelmerida.com Cuesta 12 dólares Pero si yo quiero Axelmerida.com .gt Me cuesta 20 ¿Verdad? Y usted dice Son muchos dólares De diferencia Sí, pero ya Eso ya me está Marcando una diferencia Porque esto Lo tiene que renovar Usted Cada vez ¿Verdad? Entonces Por eso es que No hay tantos Dominios guatemaltecos O que lleven El .gt Sino que Muchos O muchos más Que son solamente .com ¿Alguien más Tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O quiere comentar algo? Aprovechen el racismo Que estamos aquí Para Preguntar sobre todo Por lo del asunto De las tareas Y luego Si ya es muy tarde Yo les creo rápidamente El tutorial Eso no me quita Ni 20 minutos A mí Para poderlos crear Y les puedo poner Los dos videos Ahí en el set Para que Usted Sepa cómo hacer Para crear la cuenta De Google Analytics Pero No sé si alguien Tiene alguna duda Con respecto A la tarea Por ejemplo Alguien me escribió Que no aparecía El link Del Artículo Que había que leer Para Trabajar una de las actividades Dentro del curso Y lo que pasó Fue que yo lo puse Como link interno No como link externo Entonces no era muy visible Pero ya está allí Ya aparece Entonces Para que puedan Trabajar sus actividades Recuerden que tienen Actividad de foro Tienen La tarea Que tienen que realizar Y un pequeño Examen Que no Tiene más de 10 preguntas De opción múltiple Que se les va a activar El día de hoy Y van a tardar mañana Y que tienen Para poderlo realizar Hasta el día de hoy Junto con todo el material Que les vamos a ir adelante Debajo De donde está El acceso al material Ahí les vamos a poner El link de la videoconferencia Que estamos grabando En este momento Y les vamos a poner también El pequeño tutorial Para crear la cuenta De Google Analytics Va a ser como una parte Como una especie De rompecabezas Con varias herramientas Por allí Que después vamos a integrar En el curso De Marketing Digital Conmigo O que usted puede Usarlo también Con la catedrática Que sea la que O el catedrático Que le importa El curso De Marketing Digital Que es la segunda parte De esto Este curso Tiene una segunda parte ¿Qué más? Yo tengo una duda Con respecto a las tareas Que es Vaya de personas Ahí nos tira una plantilla Que está en inglés Ahí nos tira Acero los conceptos Entonces La pregunta Que yo tengo Para que empezara A trabajar eso Como hay eso Que es para Algún producto O servicio Que se tiene que lanzar Entonces Lo tenemos que trabajar Más o menos Como que fuera Alguna Publicidad O algo que se va a hacer Para el producto Excelente Gracias por preguntar ¿Quién me platicó ahorita? Jhonel Jhonel Perfecto Jhonel Voy a poner en el CES Para que la tengan De referencia Y que no está en inglés Que está en español Esta matriz Voy a persona Que usted está viendo Ahorita en pantalla Tiene Objetivos Proceso de compra Pensamiento para la compra Por qué comprar Iniciativa El timing Los canales Y las influencias Entonces Precios de 2000 Usted no necesita Usar Todas las opciones De la matriz Voy a persona Que es la que yo le puse En el CES Porque cada quien Puede crear su propia Matriz Voy a persona O sea ¿Qué es lo que busca La matriz Voy a persona Que usted genere O tenga un Perfil Mucho más específico Del tipo de cliente Que usted necesita Esta matriz Que está viendo acá Se la voy a poner En el CES Para que usted la tenga Y si se me olvida Ahí me escribe en el WhatsApp Hasta que yo me aburra Y me dice Ángel no ha puesto la plantilla Ángel no ha puesto Hasta que la ponga ¿Verdad? Será su trabajo Bien Entonces mire En el caso de objetivos Esta matriz Es para una empresa De De viajes La empresa Se llama Viajescolón.com Y entonces Lo que se Hizo como proyecto En esta En este ejercicio Era Crear la matriz Voy a personas De las De las personas Que estarían De los clientes Que estarían dispuestos A comprar un viaje En este sitio web Entonces Se hizo la matriz ¿A quién es? Y se puso Voy en persona Antonio Ramírez Le puse un nombre Aquí Género Hombre Entre 28 y 35 años ¿Verdad? Su nivel de Académico El área En la que vive El departamento O el estado En el que vive Porque esto es En Costa Rica Su estado civil Su esposa Trabaja El hijo Se llama Alejandro Y tiene 8 años Y es un profesional Y es un profesional De un trabajo Específico Y tiene un vehículo Elantra ¿Entiendes? Entonces Usted ya se metió Aquí Más Que a solamente Fementar A información Un poco más Certera De su cliente Un poco más Específica Digamos Del cliente Entonces Aquí le aparece Por ejemplo ¿Quiénes son Sus influenciadores? Su esposa Su familia Y la misma compra En mi caso En particular Yo soy casado Y uno de mis influenciadores Es mi esposa ¿Por qué? Porque si mi esposa Dice Mira eso no lo compramos No lo compramos ¿No es mentira? O sea Hay una persona Que casi siempre O en mi caso No es que tome Decisiones por mí Pero que Yo con tal De llevar la fiesta En paz Digamos Y no tener Ningún tipo de problema Casi siempre Le consulto Y le hago caso ¿Verdad? Entonces Pero Sucede exactamente Lo mismo con ella Si ella no va a ir Y va a comprar algo Porque cada vez Que va a comprar algo Me pregunto Un par de veces No me ha preguntado ¿Verdad? Pero ¿Verdad? Así como El ejemplo Que usted nos está Mostrando ahorita Sobre la matriz Ajá Se empieza un poquito Más fácil Como la tenemos En el chat Que está todo en inglés Perfecto Así como Esto lo está Representando Sería de mucha utilidad Para mis compañeros Tanto como para mí De que usted pueda Compartirlas en ese Y poder guiarnos Para hacer nuestra matriz De nosotros Excelente Ahora ¿Para cuándo Necesita usted la matriz? Para que se la podamos realizar La fecha límite Si no estoy mal En el chat Y en el día domingo Para la entrega Para la entrega ¿No? Ah, vale ¿Sí? Entonces, ya ¿Qué manda? Ya, mira Que llegó la tarea A la hija Perfecto Y se la mandé Ok Pero no la hice ¿La compraste? Sí, directamente Se la hice En un formato de Word Y estoy contestando Como las preguntas ¿Verdad? Perfecto Ah, o sea Que no lo va a encontrar Como la matriz de esa Sino como un cuestionario Está bien Sí Esto que usted está viendo En pantalla Y qué bueno Que lo preguntaron Es una matriz de Canvas Por la forma en la que Está estructurado todo Canvas con V La puede buscar usted En internet Si usted lo puso En un documento de Word Está perfecto Yo lo que necesito Es que usted vaya Definiendo cada cosa ¿Verdad? De forma separada Y que yo lo pueda interpretar O sea Aquí es porque Estéticamente Es mucho más fácil Poderla ver ¿Verdad? Pero lo que sí necesito Es que por ejemplo Usted identifique ¿Cuál es el canal Que ese comprador Puede utilizar? Aquí dice Mira Sitio web Y referencias familiares Y amistades ¿Por qué? Porque imagínese Que usted piensa Viajar a Cela O a Malacatán Donde están nuestros Compañeros de Malacatán Entonces Antes de que yo viaje allá Vengo y le pregunto A alguno Alguien que haya viajado A Malacatán Mira cuando fuiste a Malacatán ¿En qué hotel te hospedaste? Fíjate que yo me hospedé En el hotel Tal ¿Verdad? ¿Y qué tal es ese? Ah buenísimo Mira Es muy cómodo Es muy limpio Y tiene un muy buen precio ¿Voy a andar buscando yo Otro hotel? No Me voy a ir allí Porque el canal Que me sirvió a mí Para poder tomar La decisión De quedarme allí Fue por medio De referencias familiares Sobrenestad ¿Verdad? Entonces eso lo tiene que pensar Usted ¿Verdad? ¿En qué piensa El comprador O el Ese pensamiento Para la compra En lo que regularmente Nosotros los guatemaltecos Pensamos Primero es en el precio O sea Tiene que tener un precio Justo Digamos ¿Verdad? Para nosotros Para poder decidir Comprar allí La planificación ¿Verdad? Tiene Es algo importante También Porque pasa Eso mencionaba yo Hoy en clase Sucede que Mucha gente Planifica sus viajes Y empieza A pagar los viajes Antes de Algunos Se van de viaje Y luego lo pagan En cuotas ¿Verdad? Y es muy difícil Que a veces la gente Pague el viaje completo Sino que cada quien Lo planifica Y el tercero El tercero El permiso para la compra También es el costo Beneficio ¿Verdad? Porque la gente evalúa Cuánto es lo que me va a costar Y qué beneficio Es el que voy a tener Y eso Miren Eso cambia Por ejemplo Si yo voy a viajar Porque yo viajo Al interior A dar clases Cuando yo me voy solito No estoy pensando Tanto En irme a un hotel De lujo Digamos ¿Verdad? Si en un lugar Que sea cómodo Que tenga un buen precio Yo voy y me quedo Pero cuando viajo Con mi familia Y con mi hijo Con mi esposa Y con mi hijo Aquí la cosa cambia Porque ahí tengo Que buscar yo Algunas condiciones Que sean muy buenas Para ellos ¿Verdad? Porque tal vez vamos No en viaje de trabajo Sino que voy en viaje De placer ¿Verdad? Entonces Eso es lo que va a ir modificando ¿Qué pasa si por ejemplo Usted piensa No en viaje? No en viajes Sino que usted está pensando En que lo que quiere vender Por internet Son bicicletas Entonces En el caso del timing ¿Cuándo usa uno la bicicleta? Entonces Ahí es donde Donde regularmente Se utiliza Entonces La promoción O todo lo que Embarca El proceso O el tiempo Para la compra Yo podría Usar Herramientas Que anuncien Mi producto o servicio En ese momento O sea El timing Se refiere al momento En el que El cliente Regularmente Podría buscar Mi producto o servicio Acabar como Lo mencionó Alguien por allí Cuando hay carreras Porque es ahí cuando A usted le llama la atención Tener una subidicleta Y empezar A hacer ejercicio O prepararse Para una actividad De ese tipo ¿Me entienden? Entonces La matriz Va a variar Dependiendo Del tipo de producto O servicio Que usted quiera Proporcionar Les queda un poco Más claro ahora Les voy a poner Esta matriz Específicamente No la otra Porque yo creo Que esta está Un poquito más clara Les voy a poner Como imagen En el test Para que les sirva De referencia Y si no Se las manden Un whatsapp Para que la tengan ¿Verdad? Ya Sería de bastante utilidad Lice Que quiera esta Pues mucho gusto Yo se las pongo ahí Alguien me quitó Los permisos De ahorita Creo que fue Don Francisco Pero ahorita Vamos a Estar aquí ¿Sí? Nos va a quedar Los permisos Entonces solo Que les haga el registro Ahí del analítico Porque ya es tarde Y van a ser las 11 Ustedes Y me los van a regañar No sé si alguien Tenga alguna duda Adicional acerca de la tarea Andrea levantó la mano ¿Tiene levantada la mano allí? Sí, hola Gracias Dígame En el tema El foro Será que hay que escribir Una conclusión Sobre el tema Y aparte Compartir Con los compañeros Eso es sobre la respuesta Que ellos Correcto Exactamente Entonces algo importante Aquí es Que el primero Que responda En el foro No tiene la obligación De responderle A nadie más Porque no hay nadie más ¿Verdad? Solo me responde a mí A partir del segundo Ya tendría que Responderme a mí Y comentarle Al primero Que respondió El tercero Ya tiene la opción De responderle Al primero Al segundo Y el cuarto Así ¿Verdad? O sea Que el último Puede escoger A quien De todos Le puede Compartir con él Se genera un intercambio Y la idea De poner en la actividad De foro Sépanlo por favor Porque miren Lo que yo estoy haciendo Ahorita es darle A conocer a usted Todas las herramientas Que usted se va a encontrar En los otros cursos Entonces El fundamento De una actividad De foro Es que ustedes Puedan intercambiar Entre ustedes ¿Verdad? Lentajosamente Tenemos el WhatsApp Y ahí en el grupo Pueden platicarse Y decirse varias cosas ¿Verdad? Pero el foro De discusión Es como ese intercambio En clase ¿Verdad? Lo que regularmente Hacemos en la clase presencial De platicar Mira ¿Y tú cómo hiciste la tarea? ¿O tú cómo hiciste tal cosa? Eso Lo migramos Al internet O a los cursos en línea Y lo que usamos Son los foros ¿Verdad? Entonces Si es muy importante Su participación Y algo importante El último que se conecte Tiene que leer Los mensajes De todos los demás ¿Verdad? Entonces No lo dejen Para de último ¿Verdad? Para que entonces No vaya a ser usted En la mala dicha De tener que leer todo Porque a veces Esos foros Se vuelven un poquito extensos Pero ahorita Con ustedes En este grupo Hay 21 participantes Entonces Ya Ya el domingo Por ejemplo Ya va a haber mucho que leer ¿Verdad? Y hay algo Es emocional Es que se construye Mucho conocimiento Porque aprendemos De las experiencias De todos los demás Compañeros ¿Verdad? Andrea Méndez ¿También levantó la mano? Sí, Andrea Sí, ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sí Dígame Francisco Después vamos con Andrea Disculpame ¿Qué manda? Mira, entonces Le comprendí Que Digamos Yo Yo mandé ahorita El primer El primer Mensaje En el foro Ajá Entonces yo ya no tengo ¿No quiere inscribirle A los compañeros? No obligatoriamente Lo que sí le recomendaría Francisco Para que usted pueda Construir más conocimiento Basándose en el foro Es Entrar Tal vez Y leer otros mensajes Ahí mismo Le van a dar ganas De poderle responder A alguien Pero sí es importante El primero No tiene la obligación De responderle A los demás Eso sí es seguro Pero Pues le va a ayudar ¿Verdad? Conocer la experiencia De los demás Y sobre todo De lo que significa La lectura Porque les voy a contar ¿Por qué les puse Ese link? Fíjense que Esta es una lectura Que nosotros hicimos En un curso Que recibimos en Panamá En el Dimalac Que es el El laboratorio De marketing digital Más grande Que se hace en Latinoamérica Es una cosa Es impresionante Y nos dieron Un documento Para lectura Pero el documento Tenía derechos Protegidos De autor Entonces no se podía compartir Y esta persona Que escribió Que es conocido nuestro Y que puso El documento En internet O que tiene Ese Como resumen Lo resumió perfectamente Entonces por eso Ve que eso Les compartí a ustedes Porque hay un resumen De toda la lectura Contreta Pero lo que yo necesito Es que sea Un análisis ¿Verdad? Sobre todo En el proceso De compra Que aparece allí Que tiene usted Su matriz Voyas ¿Verdad? Porque la matriz Voyas No me la inventé yo Esta también La aprendí Allí en el Dimalac En Panamá Entonces Respondiendo a la pregunta De Francisco Sí Sí Si usted No tiene por qué Responderle A los demás Ya el segundo Ya tendría Que responderle Usted Y así Pero se termine Ahora Pero yo le recomendaría Que si entre a leer Eso es lo que nos nota Andrea Ahora sí Ahora sí ¿Me escucho? Por supuesto Solo con Una consulta En la tarea En los anexos Hay una Hay un Hay un Hay un link En donde nos tira Una Una plantilla ¿Podemos utilizar Esa para hacer La tarea? Por supuesto Sí Por supuesto Que sí Hay una Pero esta es un poquito Más extensa Si Reusaron ¿Verdad? Tiene muchísimas Más opciones Y está Como dice En este PDF Una de las preguntas Que no No son Relacionadas Al respecto Con la matriz Que está Que nosotros Pusamos En el chat Correcto Miren ¿Qué dice la matriz Voyer personal? Explore usted Y defina un perfil Con todas las opciones Que usted necesite No es lo mismo Vender páginas web Que vender zapatos ¿Verdad? Entonces ¿Qué cosas le tiene que preguntar A usted a un cliente Que compra zapatos? No son las mismas Preguntas Que las de alguien Que va a vender Hosting O Texas web Entonces Por eso es que las matrices Van sangriendo Pero La que yo le pongo a usted Es un ejemplo Que le puede servir Para cualquier tipo De producto o servicio Ellos tienen La suya propia Si usted ve Esa plantilla Tiene el logo Del portal ¿Verdad? Porque ellos crean Su propia plantilla Usted tuvo que haber hecho algo Para poder ver Ver la plantilla ¿Qué hicieron Para poder ver la plantilla? Colocar su correo electrónico ¿Sí o no? La descargamos Ah, pero le tuvo que haber hecho algo Sí Tuvimos que Y nos tiramos Y nos la enviaron Al correo electrónico Correcto Y entonces Usted le pagó Al sitio web Con su correo electrónico Eso es lo que hicieron Ellos ¿Verdad? No le pagó con dinero Le pagó con información Que para nosotros Que estamos ya En este ambiente Y en este entorno Ya sabe que Eso es lo más importante ¿Verdad? Perfecto Pero entonces La matriz puede variar Yo le pongo un ejemplo Pero va a encontrar Una infinidad Ahí en internet ¿Alguien más Que tenga alguna duda? Gracias ¿Alguien más por ahí? ¿No? Bueno Entonces Nos va a quedar pendiente Una sola cosa El registro en Analytics Ya no lo vamos a hacer Porque ya es muy tarde Ya llevamos una hora Con 28 minutos Y ya me van a sacar A mí de la universidad Me van a decir Mire Mejor tráigase su cama Y se quede a dormir aquí Porque viene a las 7 de la mañana Y esta es la hora Que me voy a ir Entonces Se los voy a grabar hoy Por la noche Se los voy a poner allí Les pongo la plantilla Y les pongo la grabación De la videoconferencia Para que usted se recuerde De todo A lo que yo me comprometí Y sobre todo Lo que pudimos aprender acá ¿Verdad? Les agradezco muchísimo Por su atención Si no tienen más dudas Entonces Ya saben ahora Cómo conectarse A la segunda videoconferencia Ya va a ser más fácil ¿Verdad? Ya no vamos a perder Esos 20 minutos En la conexión Sino que va a ser Mucho más sencillo Y les garantizo Les prometo Que ya no nos vamos a tardar Una hora y media Lo vamos a tener un poquito Más afinado Pero recuerden Esta es la primera experiencia Para un montón Y hay varios ahí en el chat Que se quedaron con ganas De quererse conectar Pero la recomendación Pero la recomendación Siempre es Revise usted El material que le ponemos Así se le va a facilitar Un montón ¿Verdad? A usted con un poquito De tiempo Y recuerde Una cosa Yo soy la persona Encargada De acompañar A usted le va a ir bien Y si a usted le va bien A mí también me va bien Entonces Con eso me despido Y me quedo ahí Entonces con tres cosas También para el día de hoy Para ti ¿Sí? Gracias, Lick Feliz noche Pues que descansen Y si no están cerca De casa Que tengan un buen rato Muchas gracias Por con esto Lick, feliz noche Adiós, Lick Feliz noche Feliz noche Buenas noches Que descansen Noche Noche Adiós, Lick Feliz noche Adiós Claro Buenas noches Noche Claro Todavía me quedan Las banderas Liener Que quedó ahí Con un usuario Creo que ya Te despertó Claro Alex Todavía está por ahí Feliz noche Gracias 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 Y ya está.